Bueno, mi nombre es Eliana Sepúlveda Jiménez, soy la creadora de Amarte Oficial. ¿Cómo llegué a emprender? Es muy particular porque yo soy docente de profesión y hace poquito terminé mi formación como trabajadora social y estoy en espera de la titulación. Pero la pregunta que más me hacen es, ¿por qué emprender? Si estudiaste dos carreras y eso. Yo creo que aparte de lo que uno estudia, aparte de lo que uno es como profesional, también ese desarrollo personal, esa realización personal se acompaña a otras cosas. En este caso, lo mío fue descubrir que tenía un talento, darme la oportunidad de creer en mis habilidades y capacidades y el escuchar a personas que son de muy mis afectos que me dijeran, Eli, ¿por qué no sigues creando? Y así nació Amarte, con la idea de soñar, de crear, de poder decir, cuando quiera ejercer profesionalmente va a ser porque me guste, porque ame lo que haga, porque para mí es muy importante amar lo que se hace. Entonces, Amarte ha sido la oportunidad de reencontrarme conmigo misma, de creer que lo puedo lograr y de quizá a veces ser inspiración para otros, porque así como muchos son inspiración para unos, uno quizá es para otros, de decir, venga, es que se puede. Los tiempos están difíciles, pero podemos lograr eso. Y es volvernos así como muy proactivos, muy saquemos todo adelante, creemos, hagamos las cosas posibles. Yo hago decoraciones con globos, hago carteleras, yo le llamo muñequear mucho, pero ese muñequear es crear, es estar activo y diseñar cosas que me gusten a mí y que le gusten a las personas que finalmente son mis clientes. Vivir del arte genera miedo, genera incertidumbre. Y más, cuando tú tienes una formación académica, uno se proyecta, voy a trabajar en lo que estudié. Pero finalmente tomar la decisión de dedicarme a Amarte, de potenciar mis habilidades, es porque descubrí que también puedo vivir de eso, que crear me da la oportunidad de tener tiempo libre, calidad de tiempo para las personas que me rodean, en mi caso mi hijo, mi familia. Y no, tener espacios de sano esparcimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!